la noche en donde la actriz principal sos vos entrada free regalos especiales promociones en las barras y sorpresas 3 pistas central patio de estrellas y odyssey plus para mayores de 23 si cumplís años 10 amigos entran free y al cumpleaños le regalamos 100 pesos promos de branca toda la noche micros desde tu pueblo ciudad a la una face letual san carlos